Fidelidad Mis queridos hermanos en Cristo, vamos ahora a considerar la palabra fidelidad. Hablando de la fidelidad o de la infidelidad, de pronto estás pensando en los problemas de un matrimonio. Demasiada gente ha visto cómo los novios se han jurado fidelidad perpetua y al poco tiempo se ha roto el matrimonio. Muchos temen comprometerse con otra persona porque saben que no pueden dar garantías sobre sí y sus sentimientos. Sin embargo, buscamos personas que sean leales, que nos den protección y seguridad. La palabra fidelidad aparca un sentido muy amplio. La fidelidad tiene que ver con la perseverancia, con el ser firme en la fe. Pero es más, es también lealtad, incluye la exactitud, la veracidad, la puntualidad y la constancia ante todo. Existe la fidelidad a los principios, a las obligaciones, que es el cumplimiento del deber. Más importante es la fidelidad a las personas. Mediante la fidelidad se conquista al otro. La fidelidad es algo fundamental para vivir, por eso hay que partir de la fidelidad de Dios. Su fidelidad la podemos comparar con una roca. El viento no destruye fácilmente una roca. San Pablo nos dice, si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y el mismo apóstol nos consuela diciendo, fiel es Dios, que no os va a probar en algo que no podéis resistir. A Dios lo puedes imaginar siempre el mismo. Es inmutable. Su esencia no cambia. Sus pensamientos no cambian. Su actitud hacia nosotros nunca cambia. Su voluntad nunca cambia. Sus leyes y mandamientos nunca cambian. Entonces, ves, que esa estabilidad tiene algo estático. Y eso nos da seguridad, porque sin seguridad no podemos vivir. Dios es fiel, pero también la iglesia transmite fielmente los mandamientos y la palabra de Dios, porque está construida sobre una roca. Jesucristo fue fiel hasta la muerte en la cruz. Fue fiel a la voluntad del Padre. Fiel a la ley, porque dijo, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Sabemos que en nuestro mundo hay poca fidelidad. Vivimos en una gran inseguridad. Y la inseguridad es la causa de tantas angustias que sufren las personas. Si piensas en un barco, la fidelidad sería como el ancla que da estabilidad. O es como una casa construida sobre roca, y la fidelidad de Dios da tranquilidad. Vemos que sin la fidelidad no podrías vivir. Perderías todos tus fundamentos, y todo comenzaría a vacilar. Si piensas, por ejemplo, en los mandamientos, el séptimo dice, no robarás. Si el otro respetara tus bienes, no necesitarías tantas rejas en tu casa, o tres llaves para cerrar la puerta. Podrías vivir seguro y tranquilo. ¿Qué seguridad? O el octavo mandamiento dice, no mentirás. Podrías vivir espiritualmente seguro, porque sabrías que el otro no te engañará, y te cumplirá su palabra. Pues, qué tranquilidad. Si has vivido alguna vez un terremoto fuerte, sentías angustia. No hay suelo firme, parece que se van a abrir grietas en el piso. Y así el mundo está agitado, y muchas personas sufren traumas y angustias. Dios es tranquilidad. Si Dios no fuera fiel, si las leyes de la naturaleza cambiarían, el universo perdería su equilibrio. Si no tengo un fundamento fiel, no puedo decir, existo o no existo. ¿Será que todo es apariencia? Si tú estás cansado, y no sabes si tu pareja te es fiel o no. ¿Qué tortura continúa? Te pones nervioso, vives en la incertidumbre, porque no sabes a quién creer. La fidelidad tiene que demostrarse. Es una virtud en movimiento lento, se extiende sobre un gran periodo de tiempo. Pero es de gran importancia para los niños de ver a sus padres constantes en la educación, en sus principios, en su fidelidad mutua, en la fe hacia la iglesia. Precisamente esto forma a las personas y los hace como columnas en medio de una sociedad agitada, personas que irradian seguridad y paz. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Es necesario que los papás sean fieles. Necesitamos ejemplos de fidelidad y luego nosotros mismos tenemos que practicar la fidelidad. La fidelidad tiene que comenzar desde los pensamientos. Con una rigurosa autodisciplina, evitemos toda crítica despreciativa. Ahí donde hay desorden, allí entra también la infidelidad. Por eso tenemos que educarnos en la firmeza. Y para ser firmes, deberíamos primero ejercitarnos en el cumplimiento de nuestros compromisos con responsabilidad. Algo que nos pasa a veces es, si otros me observan en el trabajo, me esfuerzo. Al contrario, si nadie me mira, hago mal el trabajo o lo hago más o menos. Por eso, un consejo. Cuando estás solo, compórtate con responsabilidad. Como si alguien te estuviera observando. Eso es un buen ejercicio. Para que crezca tu fe y que seas una persona firme. Porque si vivimos en la presencia de Dios, podríamos pensar que alguien me está observando. Esa fidelidad con nosotros mismos es también una fuerza que podemos ver en un ejemplo de San Francisco de Sales. Una vez, un hereje se escondió en la iglesia. Y cuando nadie estaba dentro, solamente nuestro santo, este hereje, observaba el comportamiento de San Francisco. Viéndole a él hacer una genuflexión ante el Santísimo Sacramento, el hereje se convirtió. Y le decía, Si usted se hubiera comportado de otra manera, no me hubiera impresionado. Este su comportamiento me convenció de la verdad de su fe. Para ejercer la fidelidad, tienes que comenzar en las cosas pequeñas. En el Evangelio de San Lucas dice Jesús, El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero quien se descuida en lo pequeño, también se descuidará en lo que es más grande. Eso nos exhorta a que hagamos las cosas con mayor exactitud y puntualidad. O miramos otro ejemplo. En una clínica estaba un niño a quien iban a operar. El papá le había llevado al hospital, intentaba infundirle valor al pequeño. Este dijo, Papi, si te quedas aquí, no voy a tener miedo. El papá contestó, Bueno, mi hijo, me quedo. Y el padre se sentó junto a la mesa de operaciones. Cuando le pusieron la anestesia, el niño preguntó otra vez, Papi, ¿estás aquí? Luego comenzó a hacer efecto la anestesia. Dijo el médico, Ahora puede irse usted. Cuando comenzó la operación. No contestó el papá, Yo me quedo, lo he prometido. Entonces quédese. Cuando el niño despertó, el papá todavía estaba a su lado. Cuando decimos de alguien que es fiel, nos referimos sobre todo a personas en las que podemos confiar. No tenemos necesidad de estar constantemente halagándolas. Están a nuestro favor. No son leales. Y esto nos hace bien. Aunque por mucho tiempo no sepamos quizá de su vida, estamos seguros de poder contar con ellos. Si tratamos de ser fieles en todo, la fidelidad va a producir sus frutos. La fidelidad no tiene por qué expresarse en juramentos solemnes, sino la fidelidad se manifiesta en tu lealtad, en tu disposición a ayudarte por vida a otra persona. Las personas se sienten llevadas y sostenidas por esa fidelidad en medio de la inestabilidad de nuestro mundo. La fidelidad da estabilidad. Si tienes una casa, una familia, sabes dónde están tus raíces. Eso te da seguridad, porque tienes una patria. Mucha gente no sabe el daño que están causando a otros por su infidelidad. A veces causa tristeza cuando se ve la indiferencia de ciertas personas, por ejemplo, que por una comida cambian de su religión o caminan detrás de cualquier erigía por ser moderna. No quien dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien cumple con la voluntad de Dios. La fidelidad es una respuesta de lealtad a Dios, a la iglesia y a todos nuestros compromisos. Tenemos que cultivar y practicar la fidelidad. Entonces, la fidelidad será la corona de tu vida. La fuerza del alma está asociada con la fidelidad en la fe, el heroísmo, la resistencia y el coraje para confesar la fe, la magnanimidad y una confianza inquebrantable. Dios nos ha dado dones por el santo bautismo. Somos aspirantes de este don de la fortaleza. Esa fuerza del alma la encontramos en los santos, especialmente en los mártires y confesores de nuestros días, aún en los países ateos, en sus campos de concentración, en sus prisiones. La fidelidad hace que ellos sean una luz para su mundo. Esa fidelidad es de un gran valor porque da confianza contra todo desaliento y desamparo. Porque Dios es fiel a su palabra, es para nosotros apoyo, luz y seguridad. Por eso te deseo, hermano, que seas tu apoyo y seguridad para tus amigos. Que Dios te dé la gracia de la fidelidad y que algún día puedas escuchar esas palabras, siervo, fiel y cumplidor, entra en la alegría de tu Señor. Que así sea. Amén. Amén.